Bienvenidos, en esta oportunidad les comparto una herramienta que ayuda a dinamizar sus clases virtuales. Pixton es una herramienta que podemos utilizar para elaborar cómics donde la creatividad y la imaginación son aspectos importantes en el desarrollo de la asignatura abordada. Lo primero es escoger tu rol, en este caso el profesorado, para que puedas iniciar sesión. Pixton te permite iniciar sesión a través de las cuentas de Google o simplemente desde tu cuenta personal de Facebook. En el panel de control encuentras mis aulas, mis cómics, mis paquetes de contenidos y mis favoritos. En mis aulas, nueva clase, asignarás según la clase que dictas. Y el nivel o el grado al que va dirigida la clase, desde guardería hasta educación superior. Debes escoger cómo los estudiantes se irán anexando a tus clases. Y así Pixton genera el link por el cual debes compartir con tus estudiantes para que ellos se vayan anexando. Cada vez que los estudiantes se van anexando con este link, Pixton te muestra que estudiantes se han ido anexando a tus clases. Y así puedes ver los cómics que han creado tus estudiantes. Lo más divertido de Pixton es que puedes personalizarlo. Puedes editar tu avatar donde le puedes cambiar las poses, la ropa, las facciones, los detalles o muchas más características que tú quieras cambiar. Cuando hayas cambiado todo, ahora sí es la hora de crear los cómics. En mis cómics, nuevo cómic, ingresas la temática que estás abordando en tu clase. Y ahora sí, Pixton te permite el panel amplio de edición, donde tienes los fondos, los personajes, los diferentes focos a utilizar y las palabras. En este punto, la imaginación y la creatividad tienen rienda suelta para que puedas crear todos los contenidos. Puedes ir añadiendo los panel que son cada una de las escenas y puedes cambiar los escenarios si quieres. Añadir los diferentes personajes que se adapten a tu cómic, los cuales también puedes cambiar con diferentes posiciones, diferentes tamaños, diferentes edades o ropa. Puedes añadir personajes de acuerdo a cómo va cambiando tu historia y estos personajes también los puedes ir modificando para que se adapten a tu cómic. En la pestaña palabras es donde anexas lo que dirán los personajes, el diálogo. Y de acuerdo a estos diálogos puedes ir cambiando las expresiones, las posiciones, las reacciones o las acciones de los personajes. Pixton tiene amplitud de facciones, amplitud de posiciones o de acciones que tú según cómo va avanzando tu cómic puedes ir cambiándolos. Cada vez que añadas una nueva escena puedes cambiar el escenario en el que se desarrolla la historia. Y cuando lo creas listo solamente le debes dar compartir y Pixton te generan las diferentes formas en que puedes compartir tu cómic. Desde descargarlo o compartirlo a través del link que te genera Pixton. Esta herramienta es de gran utilidad, de verdad vale la pena utilizarla y recuerda que la educación no para.